En el marco de su programa de acercamiento e integración a la comunidad, la empresa Coreza, que tiene una de sus plantas de producción en la localidad de San Juan, decidió donar a la Municipalidad de San Antonio un total de 100 carpas impermeables para ir en ayuda de las familias afectadas por el terremoto del 27 de febrero. Para concretar el aporte de esta empresa sanantonina, los subgerentes de operaciones y recursos humanos de Coreza, Víctor Contreras y Marco Centeno, se reunieron con el alcalde Omar Vera y tras la cita, ambos ejecutivos explicaron los motivos de la donación. Hemos donado 100 carpas, son de 48 metros cuadrados cada una, que aproximadamente podrán ayudar a 100 familias, son carpas que deberían durar 2, 3 años, que no se pasan con la lluvia, así que esperamos con este aporte poder tratar de ayudar y fraternizar con las personas que están más desposeídas. Hemos estado con los trabajadores y sus familiares que fueron afectados por el terremoto, con la ayuda que ellos pudieron solicitar y ahora también con el resto de la comunidad, o sea una política en el fondo de integración hacia la comunidad, poder también aportar con nuestros productos en realidad que pueden servir para familias que estén hoy día sufriendo los daños de la lluvia y el terremoto. A nombre de la comunidad, el alcalde de San Antonio agradeció el gesto de Coreza que decidió no quedar indiferente ante la grave situación que atraviesan los damnificados por el terremoto. La donación que hoy nos hace Coreza, indudablemente la reconocemos, la agradecemos y no hace más que reforzar justamente esa relación entre la empresa Coreza y el desarrollo de la comunidad de San Antonio, especialmente con sus trabajadores y con las familias de cada uno de ellos y por supuesto con la familia de San Antonio. Las 100 carpas impermeables donadas por Coreza quedaron en poder del municipio que ahora dispondrá de este material para asistir a las familias afectadas por el terremoto.